¡Suscríbete al canal! Cuéntenos cuál es la estrategia que ustedes están implementando también para ayudar a todo el tema de la naturaleza, del medio ambiente. Nosotros toda la vida hemos cuidado, pues nosotros tenemos dos fuentes de agua muy importantes de aquí de La Ceja. Nosotros, el municipio nos regala árboles nativos. Ese programa lo llevamos desde hace por ahí 12 años sembrando los bordos de las quebradas. El municipio nos ayuda en los prediales, nos dan las partes que tenemos con los bosques y las quebradas protegidas. Nos hacen unos descuentos que eso nos ayuda mucho a mantener esas cuencas en buen estado. Es una ayuda que nos da el municipio que sirve. Muchísimas gracias. Además, esta familia cumple con todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19, teniendo en cuenta cada una de las actividades que ellos realizan. Bienvenidos al capítulo de hoy. Les recordamos a nuestros queridos televidentes de la finca de hoy que esta semana se está realizando Agroexpo, una importante feria que sirve para resaltar el trabajo de los campesinos de nuestro país. Hay más de 300 expositores, 3,500 ejemplares. Estamos haciendo un cubrimiento especial de todo este tema y les estamos llevando la información hasta sus casas. La invitación también es para que vayan. Está teniendo lugar todo este evento en Corferias. Vacunación, alimentación y limpieza son fundamentales en el desarrollo de las gallinas, desde el momento que llegan a su finca hasta que terminan la postura. Todos los detalles en la finca de hoy. Algunos centros de investigación internacional detectaron las vulnerabilidades de los pequeños productores frente al cambio climático. Por eso, crearon una serie de medidas o recomendaciones para que ellos tengan en cuenta y de alguna manera reducir esta problemática. ¿De qué se trata? Ya se los contamos. Ya les hablaremos sobre la importancia del manejo de bandas en cunicultura, que sirve para reducir los costos de mano de obra y mejorar la productividad y la rentabilidad en su finca. Todos los detalles a continuación. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Desde el día en que usted inicie la crianza de las gallinas, debe ser cuidadoso y riguroso con el manejo de las mismas, para evitar contagio de enfermedades que les pueda causar la muerte o que requieran de tratamientos costosos a largo plazo durante su desarrollo. Estos animales tienen un estricto plan de vacunación que debe seguir al pie de la letra para que su producción sea estable o incremente. La primera vacuna es Gumboro, la segunda es Newcastle, se repite Gumboro y se repite Newcastle a la semana 4. A la semana quinta ya llevan la vacuna de viruela. A la semana séptima se despica, como lo pueden ver. Se hace un despique para que ya no se piquen, no piquen el huevo, porque el pico de ellos es muy filudo. En la semana 9 a 10 se está haciendo la vacuna de Coriza y Pasterela. En la semana 12 lleva la encifralomielitis. En la semana 13 ya toca aplicarle Newcastle con refuerzo de Pasterela. En la semana 15 ya llevan la última vacuna, que es la triple, que esa es la más fundamental, síndrome de baja postura, Newcastle y Pasterela. Cada vez que las aves son vacunadas, adquieren altos niveles de estrés. Por ello, es clave la implementación de dosis multivitamínicas luego de este procedimiento. En la semana 16 debe realizar una desparasitación y así a los 20 días podrá suministrar la segunda dosis. Ahí en la semana 40, 50, cuando estén en plena postura, nuevamente se desparasita y se hace a los 20 días, nuevamente. La prevención en cuanto al contagio de enfermedades en las aves será fundamental para que el desarrollo en su avicultura se vea beneficiado. Nuestra entrevistada asegura que el refuerzo de plan sanitario no ha permitido la entrada de contagios en su finca. Por ende, se recomienda cada dos o tres meses aplicar la vacuna Newcastle en los bebedores de las aves. Lo que pasa es que en Colombia hemos tenido brotes de Newcastle. Entonces, lo que más se recomienda es que se hagan estos refuerzos para que no vayamos a tener problemas de enfermedades en las aves. Pues aquí no hemos tenido ese brote ni nada. Hasta ahora, pues, hemos reforzado bastante y no hemos tenido ningún problema. En Newcastle les daña la parte del huevo, como dicen por aquí, la huevera. Les daña esa parte y ahí es donde vamos a tener problemas de que se mueren. Además de la estricta vacunación, tenga en cuenta la estructura en la que mantiene a los animales de levante, pues desde que nacen deben ser protegidas del fuerte viento y las lluvias para evitar problemas en su salud. Así mismo, recuerde realizar fumigaciones en el área para reducir parásitos y olores molestos como el amoníaco. Para matar bacterias, aquí se le aplica cal viva. Y fumigación, aquí se fumiga con, antes de, se fumiga con yodo, con formol, antes de recepcionarlas. Ya después no, porque el formol las hace llorar, pero sí con yodo, constantemente, para que no vaya a haber ninguna bacteria que las afecte o algo. Que no vayan a ver roedores, lo mismo dentro del concentrado, que no vayan a tener roedores. Entonces hay que hacer un control sanitario bastante. Mantenga las aves con alimento y calcio la mayor parte del tiempo, debido a que antes de la postura, estas consumen voluntariamente diferentes cantidades. También procúrenos llenar los bebederos demasiado, pues las gallinas con el constante movimiento generarán el rebose del líquido y ocasionarán humedad en la cascarilla. Ahí se presenta, como suele suceder, la gripa. Suele ser, les da lo que llaman la gente peste. Entonces la idea es mantener todo bien, que no tengamos ríos de agua ni nada de eso. Estos cuidados asegurarán la salud y producción de sus animales, pues nuestra entrevistada insiste que se ha mantenido el pico productivo en un 90% y además, cuando sus gallinas finalizan la postura, son vendidas y preferidas por muchos compradores gracias al buen peso y calidad que estas reflejan. No olvide este estricto plan de sanidad y vea resultados positivos en la cadena productiva de su avicultura. Egresados de Zodotecnia de la Universidad Nacional, Tatiana Aldana y José Orlando Pérez no solo comparten el amor por su profesión. Ambos son santandereanos y desde hace dos años decidieron crear su propia empresa familiar. A la experiencia de criar ovinos le sumaron el sacrificio y la venta de carne. El negocio lo fundamentan en cinco pilares. El primero es la alimentación de los animales. Económicamente no es rentable alimentar un cordero a base de concentrados. La gente utiliza sus productos de cosechas y pues si los animales comen sanamente, pues la carne a sí mismo va a ser. En nuestros sistemas de producción mantenemos el sistema de pastoreo racional Guasán y unas dinámicas donde se respetan los tiempos que eso a su vez sirve para romper los ciclos de los parásitos en los ovinos. Eso es por un lado. Y lo otro, pues son manejos estratégicos donde buscamos una resistencia de los animales y una resiliencia también de los animales a los diferentes ecosistemas. El modelo de alimentación desarrollado en su totalidad con forrajes les ha permitido incluso derribar algunos mitos populares que históricamente han diezmado el consumo de carne ovina. Es un alimento muy nutritivo en cuanto a aporte de grasas y sobre todo proteínas. Mucha gente le tiene mucho miedo al tema de las grasas por ser grasas insaturadas. La alimentación de los animales en su periodo de producción va a determinar la calidad sobre todo de la grasa. La alimentación lleva al segundo pilar que es el manejo sanitario. Su objetivo es competir en el mercado con las carnes de cerdo y de pollo, que según ellos son supremamente industrializadas. Extractos del árbol de nino, para el control de ectoparásitos, con medicamentos que no tienen efectos secundarios en el suelo y que no se aplican indiscriminadamente, sino que estratégicamente solamente a los animales que lo necesitan. Esto no quiere decir que se deje de lado las normas sanitarias. Su producto cuenta con registro INVIMA y se gozan con algunos amigos de ser los primeros en Bogotá en sacrificar corderos en frigorífico. El tercer pilar es la selección de la raza, considerando que el comportamiento productivo de los ovinos de lana es diferente al de los ovinos de pelo. Nos permite llegar a los pesos adecuados, que aproximadamente en vivo son 40 kilos de peso vivo, más o menos en animales de lana, en animales de pelo son 35 kilos. Lo que son animales de pelo, preferimos que sean animales castrados. Los biotipos tipo pelo son muy precoces, son animales que se desarrollan fisiológicamente, sexualmente muy rápido. Ese almizcle que llamamos se presenta es por esa testosterona que ya está presente en el torrente sanguíneo del animal. El cuarto pilar hace alusión a la edad del sacrificio, debido a que impacta directamente el sabor y la textura de la carne. Lo que buscamos es que sean dientes de leche, jóvenes menores de un año. Sería una gran mentira decirles que los sacamos a los tres, cuatro, cinco meses, porque no suplementamos ni una gota de concentrado. El quinto pilar es la identificación de los mercados, uno relacionado con consumidores más gourmet y que se inclina por tres cortes específicos, el rag, el pernil y la costilla, mediante presentaciones diferentes. Una canal de 20 kilos, el rag es más o menos dos kilos. Más o menos un pernil está entre los dos kilos a 2.5 kilos aproximadamente. La costilla del cordero, más o menos son un kilo de peso cada costilla, tienen las 13 costillitas así en tira con su respectivo pedacito de falda. El segundo comercio es más cultural, destinado a preparaciones únicas como la pepitoria. Los restaurantes santandereanos se popularizan mucho y se consumen mucho en Bogotá realmente lo que es la viscera de cordero y lo que son patas, lo que es cabeza. Se usan también para el famoso caldo de rostro que se consume en Santa Rosa de Viterbo, Boyacán. La empresa que empezó sacrificando 10 animales en un mes, ahora sacrifica 80 semanales y sueña con la aplicación del decreto bovino 1500, pero en ovinos, con el objetivo de exportar. El IEP, intervalo entre partos, es un parámetro que en las vacas es indicador importante para conocer la eficiencia reproductiva de las fincas ganaderas. Mientras menos días haya entre un parto y otro, la carga animal de lato se irá incrementando más rápidamente, al igual que los ingresos del productor. ¿En qué nos mejora o en qué nos conviene? Definitivamente que vamos a tener en el año más crías, más nacimientos y vamos a sacar mayor provecho de cada uno de nuestros vientres al darnos más crías. Aquí en el Sequión, ato ganadero del corregimiento de Mingueo en La Guajira, el tiempo entre partos actualmente está entre 400 y 410 días, un intervalo que lograron manejando protocolos de IATF, inseminación artificial a tiempo fijo con los vientres que más se abren, es decir, con las novillas. Hemos visto efectos positivos en cuanto a esta práctica porque si bien algunas personas lo hacen en vacas con buen intervalo entre partos esperando un buen resultado de estas prácticas de IATF, nosotros decidimos hacerlo en las que más se abren precisamente para ver reflejado la disminución del intervalo entre partos. Lograr disminuir los intervalos entre partos con las hembras jóvenes es incluso más beneficioso para esta ganadería. Normalmente a las novillas después de su primer parto se les dificulta llegar a una segunda gestación, pues aún están en crecimiento y tienen un desgaste adicional al amamantar a su cría. Cuando el tiempo entre su primer y segundo parto se acorta, se aprovecha aún más el animal y va exponiendo un rendimiento temprano que le permitirá ser una vaca útil por más tiempo dentro de la finca. He tenido controversias con algunos colegas porque ellos me sugieren trabajar con los vientres que son más regulares en cuanto a fertilidad. Y ellos trabajan con vientres que están dando una cría anual y al realizar los protocolos de sincronización, pues obtienen muy buenos resultados. Sin embargo, yo insisto en pensar en que trabajar estos vientres no aporta resultados positivos a la ganadería, sabiendo que estos vientres están funcionando bien. Si el tiempo transcurrido entre partos es menor, esto implica que los días de concepción también han bajado. Ambos parámetros indicarán que se ha realizado previamente una buena labor en la detección del celo, en los protocolos de inseminación y que la fertilidad de los animales se mantiene. Nosotros en este momento contamos con 950 vientres y tenemos una fertilidad promedio del 75%. Se podría considerar que disminuir los intervalos entre partos en la ganadería podría afectar la longevidad. Sin embargo, esto solamente ocurriría con las vacas lecheras de alta producción debido a la exigencia diaria que se tiene con estos animales. Las ventajas en los ejemplares lecheros se reflejan diferente. Una vaca da más litros en sus primeros dos meses de lactancia. Si el intervalo entre partos aumentara, se puede pensar que la vaca va a durar más tiempo dando leche. En vez de 12 meses, entonces 14 meses. Pero realmente la producción de esos últimos dos meses no se compara a los litros de los dos primeros, que se obtendrían si su próximo parto fuese más rápido. Es decir, que el intervalo entre partos se redujera. En los bovinos de ceba, al disminuir dichos tiempos, los animales pueden llegar hasta los 14 o 15 años, dando una cría cada tres meses sin que se vea afectada su longevidad. Definitivamente, el hecho de tener más crías año, eso implica que vamos a tener más destetes, más machos para la ceba y más vientres para el entorio. Mayor producción y mejor rentabilidad en las vacas de leche, vientres más aprovechables independientemente del propósito del animal, facilitar la nueva gestación de los vientres primerizos y, por supuesto, un mayor número de animales para el lato y para la comercialización, es lo que se logra cuando los intervalos entre partos se reducen. Con métodos como la sincronización y la inseminación artificial a término fijo, el tiempo puede disminuir y pasar un intervalo de 18 meses a 13. La Trivia del Campo, conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿qué alimento recibe el nombre de fruta bomba? A, el melón. B, el arándano. C, la papaya. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿qué alimento recibe el nombre de fruta bomba? A, el melón. B, el arándano. C, la papaya. La respuesta correcta es la C. La papaya recibe el nombre de fruta bomba debido a su contextura, por su forma oblonga y por el hueco que está en la parte interna que encierra a las semillas. La planta donde crece este fruto alcanza una altura de 3.5 metros y presenta flores tanto masculinas como femeninas. Los pequeños productores están en la primera línea de la crisis climática en el sector agropecuario. Al mismo tiempo que son los encargados de producir casi el 70% del total de alimentos que se consumen mundialmente. En un nuevo estudio se identificaron ciertas medidas de adaptación al clima para mejorar la sostenibilidad, producción y resiliencia de sus explotaciones. Bueno, entre las prácticas también se incluyen los invernaderos, por ejemplo. Ya sabemos que los invernaderos tienen unas características muy particulares en términos de mejorar productividad, reducir el impacto negativo que pueden tener plagas y enfermedades, porque nos ayuda a controlar un poco el ambiente en términos de la temperatura, también de la humedad, lluvia que entra al cultivo. Otra es el uso de producción de productos orgánicos como insumos agrícolas, y esto ayuda no solamente a mejorar las condiciones del suelo, sino también a reducir el impacto negativo que podemos tener en el medio ambiente por la actividad agropecuaria. Y otro, por ejemplo, también es la diversificación. La diversificación de cultivos, en la medida en que es una práctica que no solamente ayuda a que el agricultor varíe su ingreso, porque tiene diferentes tipos de cultivos, sino que también reduce la incidencia de plagas y enfermedades que pueden haber en los cultivos. El programa de investigación CEGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, junto a un administrador de fondos de inversión, realizaron el análisis en campo en el que también se destacaron medidas para el uso eficiente del agua en las fincas. El manejo y el uso eficiente del agua es una de las prioridades para poder hacer que los cultivos lleguen a la productividad deseada. Dentro de las medidas que priorizamos están los reservorios de agua, de agua lluvia, y los cuales buscan poder almacenar cantidades de agua que sirvan para regar los cultivos y así satisfacer los requerimientos hídricos de los diferentes cultivos que tienen los agricultores. Esta medida está acompañada por sistemas de riego, que hacen mucho más eficiente el uso del recurso hídrico. En la medida en que al tener estos sistemas de riego se puede dosificar la cantidad de agua que está siendo llevada a los cultivos y así mismo hacer un uso mucho más eficiente y solamente regar cuando realmente la planta lo necesita. También se recomiendan mecanismos como los canales de infiltración en los cultivos e implementar cosechas de agua lluvia en las fincas. Aquellas que cuenten con producción ganadera incluso pueden cosecharla en los lotes para que los animales tengan fácil acceso al recurso. Para cultivos anuales, en el caso de la práctica de diversificación de cultivos, se estima aproximadamente que puede haber un incremento en el rendimiento de entre 17% y 50%, más o menos. La rotación de cultivos, por ejemplo, estaría aumentando entre un 5 y un 15% el rendimiento del cultivo. Cuando se implementan variedades mejoradas, el incremento en el rendimiento es de hasta 45% para cultivos anuales. La efectividad de todas estas medidas dependerá de las condiciones del sistema productivo, la tecnificación y la ubicación del predio. La lombricultura es una actividad que realizan los productores con el fin de producir mayor rentabilidad en las sierras. Implementarla trae beneficios al medio ambiente como fertilizantes orgánicos y reusabilidad del terreno, lo que permite la crianza de lombrices en un solo contenedor durante un tiempo específico. Según expertos, una vez que la lombriz haya madurado, es retirada de la tierra donde es expuesta al consumo animal, tanto viva como en harina. Hay varias alternativas, pero la principal es cómo hacer un lombricultivo. Estamos haciendo un lombricultivo con la lombriz roja californiana. Entonces, ella nos está aportando un 20% de proteína para la dieta de la gallina. Es un proyecto bastante económico para los productores. Entonces, ellos pueden tener su mismo lombricultivo en su propia finca. O sea, es más factible darle el suplemento vivo que la harina, porque esa harina sale un poco más costosa. Entonces, queremos decirle al productor que esto es una alternativa bastante económica, tanto en la construcción, en la infraestructura. Entonces, queremos implementar esto a pequeños productores. Las lombrices normalmente tienen un mejor desempeño en climas templados. De esta manera, conservan su calidad y son aptas para el consumo de las aves. Las lombrices adultas pesan de 0,24 hasta 1,4 gramos, dependiendo de su alimentación. Por lo que es aconsejable suministrarlas una vez por día a las gallinas para no generarles afectaciones en el sistema digestivo. Tenemos un riesgo de que, como son vivas, podemos transmitirle la echerincha coli. Entonces, puede ser un riesgo tanto para el ave como para el ser humano, porque si es pollos de engorde, obviamente va a transmitir esta enfermedad. Pero se puede tener en cuenta que, dependiendo de la alimentación que se le está dando a la lombriz, lo más aconsejable es solo dar una vez en el día, ya que si la gallina engorda un poco más, entonces ya deja de poner el huevo. Entonces, lo más aconsejable es darle una vez en el día para que ella, o sea, en el momento no se estrese, ella maneje, como decirlo así, su tiempo en el corral. Las gallinas carecen de dientes. Por ese motivo, en su dieta se debe incluir suplementos de fácil digestión. Las aves, al momento de realizar un picoteo para alimentarse, normalmente comen entero, donde es la molleja la encargada de triturar finalmente la comida, pues al ser la última bolsa del estómago, ablanda por medio de una presión mecánica los alimentos. En este caso, la lombriz trabaja de una manera diferente en el sistema digestivo de la gallina, aportándole directamente las proteínas necesarias. La lombriz, esta pasa por la boca de la gallina, no se tritura dentro de la molleja como los ingredientes sólidos, como el maíz, entonces ella pasa al intestino, se envuelve la lombriz como una capa de grasa, luego pasa al intestino, se desenvuelve y es donde la gallina está aprovechando los nutrientes que le está ofreciendo la lombriz. De la lombriz se puede aprovechar diferentes derivados, de los cuales contienen una cantidad aproximadamente de 65 al 70% del nivel proteico. Según profesionales, para las gallinas, obtener la mayor cantidad de proteína por parte de los alimentos es fundamental para garantizar sus posturas. Por eso, al momento de que el ave consume la lombriz, esta se envuelve en un ácido graso, permitiendo que viaje de manera más fácil por el torrente sanguíneo y se dirija a cualquier tipo de tejido. Ella aprovecha el 20% de la proteína que le está aportando la lombriz, pero el 70%, o sea, el 75% es que el productor le esté suministrando el alimento. Entonces, queremos llegar al fin de que se pueda alimentar más la lombriz con más suplementos para que esta reduzca costos al productor. Según profesionales, se puede utilizar un espacio de un metro por 10, suficiente para 100 lombrices, pues éstas, al tener una etapa reproductiva rápida, no es necesario mayor cantidad del terreno. De esta manera, se reducen costos, haciendo que el suplemento con lombrices sea más rentable para los productores. Abandonar el sistema tradicional o aleatorio en la producción cunícola que le exige al productor continuos desplazamientos por la distribución desorganizada de los animales para apostar a un manejo en bandas implica definir parámetros como la relación de conejas por macho, el número de animales que se va a trabajar, el porcentaje de reposición de reproductoras, la duración del engorde y los días de gestación para ubicar los nidales, entre otros índices. El otro sistema de manejo es el sistema aleatorio, que es como comenzamos nosotros y como comienza todo mundo, como lo dice la palabra, es cuando uno hace todos los oficios aleatoriamente y entonces así no rinde casi el trabajo, porque a la persona encargada le va a tocar todos los días estar corriendo de aquí para allá, de allá para acá, haciendo una monta, destetando otros, no sé qué, entonces no rinde. El manejo de bandas es un manejo industrializado en el que se tienen seis grupos de hembras. En estos seis grupos, cada grupo se monta una semana, entonces por decir algo, esta semana se montó el grupo uno, la próxima semana el grupo dos, la siguiente semana el grupo tres. Por eso aquí tenemos también seis rieles de jaulas, en cada riel hay 100 jaulas, por lo que normalmente, estando a su máxima producción, pues se podrían montar 100 conejas cada semana. Según esta cunicultora, de esas 100 conejas que se montan, no todas quedan efectivas, así que de acuerdo con el ritmo de cubriciones que maneje el productor, las conejas estarán separadas en su periodo de gestación y lactancia. Asimismo, los gazapos tendrán diferentes edades. Del grupo que se montó, uno ya sabe que si se montaron 100 hembras, digamos que 70 quedaron efectivas, entonces uno ya sabe que 70 hembras van a parir dentro de 20 días más, ya que se palpó a los 10 días. La gestación dura 30 días. Entonces, si a los 10 días palpamos, no se alcanzó a montar en el segundo grupo que se monta a los ocho días, entonces tocaría las hembras negativas, pasarían al grupo tres. Para que no pierdan tanto tiempo, nosotros hacemos las montas los viernes y los lunes. En realidad, no solamente un día, sino dos, por esa razón, para que no queden hasta dentro de 15 días. Para lograr un manejo correcto en bandas, a nivel de registros es muy importante que cada coneja y cada macho tengan su propia hoja de vida. Aquí, por ejemplo, los machos tienen sus registros en hojas de color azul y las hembras en color rosado. En ellas está el número de referencia que cada animal tiene en la oreja. En un cuaderno aparte, anotan la secuencia de las montas y aspectos como el color de la vulva de la hembra, ya que este factor indica si está en celo. Se anota, entonces, el número de la hembra, la raza o la familia a la que pertenece y se anota también el peso. Es muy importante anotar el peso de la hembra porque cuando uno está haciendo las montas, uno tiene el registro que ha tenido esa hembra a lo largo de su vida y muchas veces cuando el trabajador me dice esta hembra está pesando tres kilos y medio y yo veo que en la hoja de vida la hembra pesaba cuatro y medio, entonces yo, sin incluso ver la hembra, yo me doy cuenta, le digo, revísela bien porque esa hembra tiene algo, está enferma. Esta productora recalca que llevar un registro del peso de los animales es clave para darse cuenta de que algo raro está pasando con el animal. Según ella, no es muy bueno tenerlos pesados porque en el caso de las hembras pierden fertilidad y en el caso de los machos se vuelven perezosos al momento de la monta. En este libro pues tenemos también el número del macho, la familia del macho con quien montó la hembra y la jaula donde está la hembra. Después cuando se palpan, aquí entonces el trabajador ha puesto de este grupo cuáles quedaron positivas y cuáles quedaron negativas. Para este se usa este registro. Ya después de saber las que están efectivas, las que van a parir, pasan a otro libro que se llama el libro de montas. Aunque hay una labor asignada para cada día, esta cunicultora asegura que el único trabajo que se repite diariamente y si se hace dos veces al día mejor, es revisar la mortalidad de la producción, sobre todo en los nidales. Al regreso veremos cómo influye la etapa de la pubertad en el peso y rendimiento de las novillas de leche y conoceremos un emprendimiento familiar con pollos de engordia. El tiempo puede ser el peor enemigo o el mejor aliado en el negocio de la ganadería de la leche. Eso dicen los expertos a la vez que recomiendan poner bastante cuidado durante la pubertad de la novilla porque esto significa productividad y rentabilidad. En la finca Puerto Rico, en el departamento de Cundinamarca, conocemos la historia de unos emprendedores que están trabajando con una estrategia y son los pollos de engorde. Dicen que este negocio es muy rentable, sobre todo por la calidad de la carne. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Marcada por el desarrollo e inicio de la vida sexual de la novilla, la pubertad es quizá la etapa de vida más subvalorada. De saber aprovecharla representa la mayor estrategia para alcanzar productividad y rentabilidad al permitir ahorrar tiempo interviniendo principalmente la nutrición. Como son animales improductivos, el productor dice, estas animales no me están dando plata, las que me dan plata son las vacas de leche. Pero lo que ellos no saben es que si yo invierto en nutrición en esas novillas o en esas terneras, yo las voy a llevar a la pubertad mucho más rápido, pudiendo inseminarla mucho más temprano. Una práctica errónea, según los expertos, es considerar únicamente como criterio para la primera preñez la cantidad de meses de vida que tenga la novilla, desconociendo en la ganancia diaria de peso ese factor determinante para la decisión sobre el momento ideal en que se debe empezar la reproducción de cada animal. Hay estudios científicos que revelan que animales alcanzando una edad entre el 60 y el 65% de su peso vivo adulto ya inician esta pubertad cuando ganan 0.85 kilogramos o 850 gramos por día alcanzan la pubertad a los 12 y 13 meses de edad. Se recomienda desesperar de 4 a 5 ciclos estrales, eso es aproximadamente 80, 90 días después del inicio de la pubertad para que este animal tenga su tracto reproductivo ya desarrollado que me aumente la amplitud de la cadera. Y cuidado porque alcanzar un peso ideal no es precisamente engordar su novilla. La ganancia de peso debe ser vaciada nutricionalmente en la proteína y no en la energía del animal. Recuerden que animales cuando yo suministro mucha energía en esa fase de cría y recría o de terneros y de levante son animales que se me van a engordar, se me van a llenar de grasa. Ese trabajo de estar monitoreando pesos requiere de conocimientos previos sobre las características del animal y de la raza puesto que los bovinos taurinos tienen un desarrollo sexual más rápido que los cebuinos. La edad a pubertad debe variar entre el 50 al 55% del peso vivo adulto del animal. El peso del primer servicio no es el peso de la pubertad, el peso del primer servicio es alrededor del 60 a 65% del peso vivo adulto de ese animal. O sea, que entre la pubertad y el primer servicio, el peso del primer parto debe ser entre 80 y 85% del peso vivo adulto. O sea, el animal no puede parir con el peso adulto al 100% porque ya estamos perdiendo dinero en nuestro sistema de producción. El seguimiento del peso de cada animal debe ser frecuente. Es más, se recomienda realizar pesajes cada mes. Teniendo yo el valor total, lo divido entre el número de días y me va a dar la ganancia de peso diario. Yo reviso, si estoy inferior a 500 gramos, 400 gramos, estoy haciendo algo mal, pero si estoy ganando 750 gramos, 800 gramos, está perfecto. Desde Maates, Bolívar, donde la mayoría de las ganaderías se tardan entre 20 a 25 meses para llevar a sus novillas al primer servicio, nuestro entrevistado asegura estar obteniendo en el mismo tiempo la primera cría. Tenemos guirolandas que a pasto y con un poquito nada más de concentrado, llegan a producir hasta 28 y 30 litros de leche por día. Para Novia Lechera, lo que yo inicio desde el primer día nacido es concentrado que tenga alrededor de entre 18 y 20% proteína, heno y leche. Eso hasta los 90, 100 días después del parto. Después yo hago el destete y a partir de eso el animal, yo lo acompaño personalmente, un kilo de concentrado el primer día, el primer mes después del destete y a partir de ahí ya el animal puede consumir pasto de buena calidad o silo de buena calidad. Aparte de la nutrición, el peso y la edad, influyen también en la llegada de la pubertad, la genética, el entorno ambiental, la interacción con otros animales y dado el caso, las hormonas exógenas. Les damos los buenos días desde el municipio de Ventaquemada, aquí en el departamento de Boyacá. Y hoy precisamente me acompaña Judy Briseño. Ella forma parte de una familia de papicultores encargados de rescatar la siembra de papas nativas de colores. Judy, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Estamos en la finca Casa Redonda, estamos ubicados en Ventaquemada, 3.000 metros, en Páramo. Llevamos 10 años de investigación sobre estas variedades de papas nativas. Judy, para clasificar los tipos de papas nativas de colores debemos de clasificar las semillas. Háblame de cómo se dividen y en qué consisten cada una de ellas, básicamente. Claro, nosotros hemos recuperado ya más de 40 especies nativas, materiales nativos. Estas se clasifican en tres, están entonces las chauchas. Las chauchas son estas papas largas, alargadas. Tenemos las papas purejas, que son estas redondas. Y por otro lado tenemos las andígenas. Sus periodos vegetativos son de cinco meses. También para tallar estas papas duran entre tres a cuatro meses. Mientras tanto, las purejas, su tallo salen dentro de los 10 a 15 días. Y en cuanto a las chauchas, las chauchas también la brotación del tallo en estado de reposo es de 10 a 15 días. En los tiempos vegetativos que tú me mencionabas, sí, el tiempo vegetativo como tal, específicamente, ¿cuál es el de cada una y por qué de pronto algunas se demoran más que otras? Las chauchas tienen un periodo vegetativo de cuatro meses también con las purejas. Ya para el caso de las andígenas, que son más duras en tallar y en su cocción, tienen un periodo vegetativo de cinco meses. Yudi, para conocer un poco más sobre la clasificación de las semillas, de las papas nativas como tal, al momento de la siembra, los requerimientos para cada una son diferentes, alguna es más exigente que otra. ¿Cómo se dividen específicamente en ese aspecto? Pues no son exigentes a la hora de sembrar, todas ellas conjuntas tienen las mismas características y condiciones para sembrar, entonces, teniendo ya este tallo apto, podemos surcar y posteriormente sembrarlas. Bueno, Yudi, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en la finca de hoy. Un dato importante para agregar, independientemente del tipo de semilla a sembrar, es que la altura del terreno debe ser entre 2.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Comple 1500, poderoso en todo momento, para estimular el apetito, mejorar la condición corporal y la ganancia de peso en tu ganado, Comple 1500, solo un mililitro por cada 100 kilos de peso. Contiene lidocaína, excipiente que alivia el dolor en la aplicación, con el respaldo de Quirovet Laboratories. El grupo Quirovet presente en Agroexpo del 22 de octubre al 1 de noviembre, con sus laboratorios Quirovet y Parmavio, ubicados en el pabellón 3, nivel 2, están 226. La carne de pollo tiene una gran aceptación en la dieta de los seres humanos, pues además de aportar entre 20 y 25% de proteína, es baja en grasa a diferencia de otras carnes. ¿Sabía que en Colombia el consumo per cápita de pollo es de aproximadamente 3,2 kilos anuales? Para responder a esta demanda, los avicultores implementaron diversas estrategias orientadas a obtener la máxima rentabilidad. Tenemos rentabilidad casi del 80%, recuperando porque estos pollos salen en un mes completo, salen pollos de 8 libras y media, si los dejas dos semanas más podría salir pollo de 10 libras. Pero pues tenemos como la infortuna de que se puedan infartar y pues dañamos la calidad como tal del pollo. Apenas llega el pollo, durante dos semanas se les da levante y el restante se les da engorde. Como tal, hicimos unas pruebas en las cuales usualmente cuando arranca el pollo de engorde, se compra pollo de un día, pero pues la rentabilidad no es tan alta. Entonces lo que hicimos, ya vamos con el tercer lote, es comprar pollo de entre 15 a 16 días y lo que se hace es sacarlos en un mes. Los cambios climáticos y la luz son factores que influyen en el confort de los pollos al momento de empezar su proceso de levante. Durante esta etapa, el galpón debe estar ubicado de oriente a occidente para que la luz no penetre con fuerza en el interior del alojamiento. Ya que si esto ocurre, la temperatura aumentaría provocando el amontonamiento de las aves. De ese modo, los expertos recomiendan que se debe establecer barreras que produzcan sombrío. Así, se mantiene el bienestar en el ave. Primero, es buscar como el lugar adecuado en la finca donde puedo arrancar con este proyecto. Donde pues el tema del viento, pues que favorezca el tema del galpón, que la luz no le dé directamente, que sea un lugar seco. Que también le dé como la protección al pollo para que arranque como su tema de engorde. Después de eso, pues buscar un buen pollo. Usualmente, pues en los alrededores puedes conseguir finca que nos venden pollo criollo. Y llegan directamente acá a la finca sin necesidad de conseguir transporte, que el pollo se vaya a infartar en el viaje. Entonces, llegan directamente a la finca. No necesito como tal crear volumen. Y digamos, en el galpón que tenemos fácilmente me cabrían 50 pollos. Pero lo que yo necesito es que el pollo se sienta conforme con el espacio que tiene y así mismo se traduce en la calidad de la carne. La temperatura dentro del galpón debe estar entre 30 y 32 grados centígrados. Para evitar una exposición directa al sol, los avicultores proporcionan sombrío a las aves por medio de estas cortinas. El agua debe permanecer siempre a voluntad, mientras que el alimento debe ser racionado para evitar en lo posible episodios de sobrepeso que puedan provocar el sedentarismo. Y por ende, afectaciones en la carne del animal. Como tal, se le da aproximadamente kilo y medio al lote diario. Pero pues eso puede ir variando por el tema del clima. Entonces hemos descubierto que hay días en que comen más, hay días en que comen menos. Entonces puede ir variando. Usualmente en los 30 días usamos un bulto que estamos comprando en este momento en 54 mil pesos. Y con ese bulto sale directamente el pollo sin necesidad de darle como un plus. Bueno, si como tal esperamos que después de esos 30 días el pollo siga engordando, tiende como tal a infartarse. También descubrimos que si se pasa ese tiempo, la carne tiende a anegrearse. ¿Por qué? Porque ya por su peso, pues las patas del pollo no soportan, entonces ellos tienden a estar acostados todo el día. Entonces al no haber circulación como tal en el pollo, la carne tiende a salir con coágulos de sangre. En este caso en específico, los avicultores adquieren el ave de 15 días por un precio de 4 mil 500 pesos, ofreciéndolo a los consumidores por un valor de 40 mil pesos, obteniendo ganancias bastante atractivas. En la granja ovina, Gratamira cuenta con un sistema de semiestabulación al que fue posible controlar los olores desagradables generados en las camas de viruta de madera y evitarle la presencia de moscas que actuaban como vectores de enfermedades mediante la técnica de microorganismos eficientes. Las bacterias fototróficas son el principal grupo de microbios presentes en esta alternativa. Los organismos fototróficos, ellos se alimentan de materia orgánica, de gases dañinos, como el metano y el amoníaco, que son los que nos dan los malos olores dentro de la explotación. Entonces a lo que inoculamos nuestras camas con estos microorganismos, ellos comienzan a alimentarse de este tipo de compuestos, que son los que nos dan los malos olores. Para implementar la técnica de microorganismos eficientes, deberá acudir a tres etapas. La primera es la captura de los microorganismos. Para realizarla, aquí inicialmente preparan un pocillo de arroz y lo dejan a fuego alrededor de 15 minutos a fin de que quede mojado y pueda prohíber la humedad a las bacterias y hongos que van a ser capturados. Posteriormente, lo envasan en plásticos y tapan con una tela para evitar que insectos se introduzcan y dañen el proceso. Según nuestro entrevistado, estos vasos se dejan durante 15 días en un lugar aislado de la luz solar para que mantengan su humedad. Esperamos que se colonicen todos estos agentes fúngicos y bacterianos para posteriormente llevarlos y hacer una dilución para la elaboración del EM. Luego se lleva el arroz, se empaca en mallas, en una lona y se mete en esta preparación, la utilizamos con 200 litros de agua, preferiblemente agua lluvia porque no la podemos mezclar con cloro, de lo contrario estaríamos dañando la microbiota que hemos capturado. Posteriormente a esos 200 litros de agua que ya están en un recipiente con el arroz, se mezclan 50 kilos de melaza, 8 kilos de palma de torta de soya y se le agregan 500 gramos de levadura. Todo esto con el fin de darle como esa nutrición a todos nuestros elementos para que se puedan cultivar y puedan crecer de manera adecuada. La segunda etapa es la maduración, este proceso se realiza entre 18 y 20 días pues a mayor tiempo habrá mayor número de colonias tanto de bacterias como de hongos y la etapa final es la aspersión o inoculación de los microorganismos en las camas que se está realizando cada 15 días. Posteriormente se hace la mezcla para hacer la aspersión o la inoculación en las camas, en las praderas y en la compostera, en el material que va a ser compostado. Esto consiste en mezclar dos litros de la solución que ya hicimos del EM, lo mezclamos con 18 litros de agua lluvia nuevamente y se aplica con bomba de espalda en las camas y así podemos inocular nuestros organismos eficientes. Según nuestro entrevistado, la idea de esta técnica también es disminuir el tamaño de las partículas y acelerar el proceso de compostaje en las camas para que cuando llegue a la compostera de la producción el material tenga fácil manejo. Es una alternativa sencilla de hacer, muy económica y que está al alcance de todos. Entonces recomendamos la elaboración del EM en las granjas pecuarias y la aplicación en las camas cuando se utilice, como en este caso, viruta, se utilicen algunos desechos de cultivos. Esto nos ayuda a disminuir la humedad. En bolsas se recicla la cama y se lleva a la compostera de la producción. El fin de este proceso es amontonarla y darle vuelta cada ocho días agregándole la preparación de los microorganismos eficientes para que la materia orgánica se descomponga y sirva como abono para fertilizar las praderas de la granja. Miren qué bonito, en medio de la naturaleza, esta familia del municipio de La Ceja, de la finca Calima, nos preparó estos alimentos. Hay jalea de guayaba fresa, otros alimentos y productos que incluso ellos aquí siembran y con eso elaboraron esto tan exquisito. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!